¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos con los zapatos negros que recomiendo un montón, ya lo sabéis y yo tengo unas botas también básicas porque es que todo lo que es negro es básico y estas son mis botas negras, me las he cogido en H&M, creo que me las compré hace un año o dos pero de verdad que me las he puesto tanto y me gustan mucho porque son estrechas y entonces hace al pie estrechito continuamos con negro y botas y yo tengo unas muy parecidas pero con un poquito más de tacón entonces si me apetece ir un poquito más alta me plantifico estas de tacón bien y continuamos con las botas de tacón porque tengo otras aún más exageradas que son estas a ver, esto es blando pero mirad son estas también con tacón, muy muy cómodas, son de ante continuamos con las negras y estas las recomiendo si vivís en sitios de frío y estáis dudándolo de verdad cogeroslas porque es que es lo mejor y la inversión mejor que he podido hacer y yo al principio decía, no, porque esto es marketing pero de verdad, o sea a menos 10 grados voy sin calcetines y tengo los pies calientes, entonces por lo menos para Alemania rentan es como, bendito, benditos zapatos y también a continuación si vivís en sitios que yo hago un poco de frío os recomiendo unas botas de agua negras porque esto también es un clásico de los clásicos y yo tengo estas que son de decathlon, son de montar a caballo, de niños pero me gustan mucho, mucho, mucho como quedan porque son muy estrechitas estilizan aunque parezca mentira y eso me gusta mucho y estoy encantada eso sí, para meterlas y sacarlas casi que necesito vaselina es horroroso, pero es que son muy guay, ahora vais a ver las puestas enseño los tacones que tanto me he puesto pero es que son tan básicos también son negros de antes, yo me los cogí en H&M pero a mi me da que estos están en todos los lados y al tener ese tacón tan gordo hace que podamos andar perfectamente y por último de negros tengo unas chanclas de pelo que yo a mi me gustan mucho pero en realidad es que solo tengo unas porque tampoco me las pongo mucho, es capricho y con unas negras pues te valen para todo y yo creo que ya negras voy a mirar sí que sigo teniendo más negras así que os las voy a ir enseñando vale, pues yo para hacer deporte siempre tengo unas deportivas y en este caso tengo estas negras estas negras me las he cogido, son muy parecidas a las Nike pero las mías son adidas, no pesan nada, mega cómodas y de verdad por ejemplo para patearte una ciudad están genial y por último negras tengo otras deportivas pero estas al tener la suela tan plana me parece que son un poquito más de postureo aunque son mega cómodas son estas puma con la punta dorada que a mi me viene muy bien porque si llueve o lo que sea pues no me cala y he acabado con mis zapatos negros que son casi todos así que os voy a enseñar los 4 o 5 que tengo que no son negros porque yo una vez me hice con todo esto que habéis visto negro ya decidí invertir en zapatos más monis, más exagerados de otros colores y voy a empezar por unas botas de agua que yo me cogí estas esta marca es Hunter que también la recomiendo es una marca muy buena de botas y son una pasada y de hecho llaman un montón la atención cuando voy por la calle y yo me las cogí como un basicazo porque son rojas imaginaros que más os enseño, os voy a enseñar las deportivas que yo considero que no son deportivas para hacer ejercicio si no son deportivas para ir a tomar algo para ir cómoda pero no para ponerte a correr y el clásico de los clásicos las All Star las Converse blancas las recomiendo un montón yo me las pongo a tope no me las quito y es que me pienso comprar otras en cuanto estas las tengas trozadas que bastantes trozadas las tengo que esto era blanco pero ahora es beige tienen 10 años están hechas polvo pero pienso que todavía me las puedo poner lo blanco ya no es blanco y esas cosas pero es que estas deportivas quedan bien destrozadas también otras deportivas que tengo que no son para hacer deporte son estas que no son para hacer deporte me refiero a que tienen una suela muy plana y entonces yo con suela plana pues como que no voy a hacer deporte bien son estas adidas estas mirad estas las tengo igual que Alfonso y me las cogí porque me encantó el color y pensé que le podía dar un uso super guay por ejemplo con unos jeans o un total look de un color y las deportivas llamando la atención tengo que decir que tampoco me las he puesto mucho pero me gustan un montón me parecen como así muy basiquillas son las típicas las típicas adidas como de deportivas voy a enseñar dos que me pongo un montón y estas si que son buenas buenas y una son estas que también son así muy arriesgadas porque con este color son muy muy arriesgadas y mirad que que suela tiene son muy diferentes y es verdad que también llaman un montón la atención son de no lo voy a decir la marca porque nunca la digo bien así de claro así que lo pondré por aquí pero son muy guays son super cómodas y todo el mundo que viene a mi casa me las quiere robar mi hermana mi madre en fin mucha gente amigas y mirad así me puedo con mi bracito estas son que son también unas super clásicas son las Nike con mmm ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llamaba? que en mi época de pequeña se llevaba mucho con cámara de aire vale son estas Nike con cámara de aire que son super duras super guays y ya las tengo un poco estrozadas porque las utilizo para ir por la selva por Stuttgart para ir a andar por las mañanas con mi hermana entonces las tengo un poco estrozadas pero también son puf super buenas y ahora vamos a las doble suelas uff tengo un montón pero os voy a enseñar tres porque pa' qué os voy a enseñar las que yo creo que os podéis comprar y las primeras que me cogí son estas que las tengo totalmente estrozadas ya no son blancas son no sé de qué color son son estas doble suelas de la marca Victoria yo sé que encima estas zapatillas huelen 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 a un olor especial de esta marca a mí me encantan ya os digo no las tengo blancas porque me las he puesto un montonazo pero son ideales me me encantan no puedo decir otra cosa yo las recomiendo porque yo no me las he quitado en muchos veranos y este me la he seguido poniendo y para seguir con la marca y con las doble suelas os enseño las brillantes que ya las he sacado alguna vez mirad qué preciosidad estas son brilli brilli pero exagerado ya no sé si lo veis porque no veo nada con este sol que cada vez me está invadiendo más bien son estas también de la marca Victoria y es que son tan monas me encantan estas brillantes me encantan y me las pongo a tope por la noche y quedan tan monís y encima voy cómoda y por último de doble suela esta adquisición de la última semana que de verdad chicas Dios son doble triple o cuatriple suela no lo sé porque es que hola buenos días señoras mirad qué cacho de suela es una barbaridad no sé no lo he venido que todo el mundo me lo pregunta no lo he venido pero de verdad a ver qué tengo que decir de estas zapatillas son rosas son de ante y me venían también con estos cordones por si gustan más son de raso y son cordones de verdad bien a ver son superga y están diseñadas por The Blonde Salad no son mega cómodas no son para irte a patearte una ciudad pero sí que te puedes ir con ellas tomarte una cervecilla una cena una comida así que si os gustan y sois unas fricazas como yo es que me encantan pues esto es que es un poco como tener un tesorito me recuerda al amigo de pelos rosas que me gustan igual es como son muy yo en fin me encantan y las voy a poner aquí que las tengo bueno las tengo con la etiqueta todavía no las he estrenado pero hoy las estreno en fin y por último os quiero enseñar dos tacones que tengo aparte de los super cómodos negros pues me hice con dos por si acaso tenía algo así algún evento que tuviera que un poco diferente me he cogido me cogí estos de H&M y son muy monos la verdad es que son mirad son super brillantes es que no sé si se ve ahí con el sol este son super super brillantes en puntita con el lazo me parecen que son muy cookies ahora si tengo que decir que este color yo pienso que sigue siendo bastante clásico y que me podría ir con cualquier cosa no tengo más tacones aquí en estutas es que no tengo más son estos que esto encima lo grabé en vídeo me cogí estos mirad estos que son muy monos muy jijí jaja pero chicas os voy a decir la verdad no me los he puesto porque no veo yo la forma de como combinarlos a mi estilo es verdad que puedo combinarlos perfectamente pero es que no me veo con ellos este tacón asesino no me mola digo asesino porque es que es muy bajito pero al ser tan fino pues es muy mmm difícil o es más difícil bueno chicas pues estos son unos zapatos que de verdad tienen mira es que están nuevecitos se tiene hasta que precio esto 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 son las cosas que no se deben de hacer comprarte unos zapatos que no te vayas a poner ya me pongo aquí al sol porque estoy arreta de echarme para atrás y que no me den la napia para que no me la profundice más bueno chicas hasta aquí el video espero que os haya gustado que os haya servido que os haya motivado y nos vemos la próxima semana o la siguiente no lo sé sí que lo sé la próxima semana espero que te ganes una semana muy feliz un fin de semana muy feliz y nos vemos chao un sorteo chao